Espero que la actividad sea alta esta vez. Estoy lista para comenzar. Hola, mis caramelos. Hoy les voy a decir y mostrar cómo crear un look de chica suave. Solo cuatro espectadores. ¿Y no les gusta mi transmisión? Así que la chica suave decidió transmitir. Está llorando otra vez. Tengo que ayudarla. Es hora de que el león tome el control. ¿Cuántos pañuelos llevas hasta ahora? ¿100? Solo 72. Es por la transmisión, ¿no? Anímate, niña. O arruinarás tu maquillaje. No creo que quieras que eso pase. Yo te ayudaré. Solo confía y repite después de mí. ¿Lo harás genial? Está bien, lo que tú digas. Oye, baila en tu transmisión. Está bien. No, 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 no. Mira a todos los espectadores y me gusta. Vaya, eso es impresionante. ¿Qué hay de mí? Nada ha cambiado. No estoy destinada a ser popular. No te preocupes. Tengo un plan B. Te presentaré a un amigo mío. Es una estrella. Te daré algunos consejos. ¿En serio? Sí, simplemente no llores. Estoy tan triste en este momento. Nada puede hacerme sentir mejor. Ni siquiera esto. Oh, esos son mis pasteles favoritos. Los amo. ¿Ese es Neon Boy? Tengo que subir una historia en este momento. Allí está el amigo del que te hablé. Santos unicornios. ¿Nos darías un autógrafo? Ese es Chris. La estrella neón de TikTok y el ídolo número uno de las chicas. Viene hacia aquí ahora. Ah, um, hola. No lo creo. Es real. Gracias. Mucho tiempo sin verte, Aileen. Esta es mi amiga Alice. Encantado de conocerte. Prueba un pastel. Son deliciosos. Gracias, me encantaría. Excepto que la comida de chica suave no sería demasiado dulce para un chico neón. No, no te lo comas. Ouch, mi pie. Creo que se rompió algo. Debo actuar de inmediato. Chicos, consigamos más me gusta para que el chico neón se sienta mejor. ¿Qué he hecho? ¿Qué fotos tan exclusivas? Tenemos que ayudarlo. Oh, claro. Hola, ambulancia. Venga rápido. No se preocupen demasiado. Todo estará bien. Doctor, espere. Queremos ver a nuestro amigo el chico neón. Lo siento, pero está estrictamente prohibido. Pero, por favor. Oh, está bien. Me convenciste. Pero asegúrate de usar máscaras. Gracias. El doctor es muy amable. Y solo por un rato. El paciente necesita descansar. Vamos. Cada vez muy bien, hermano. Oh, pobrecito. ¿Te rompiste la pierna? Sí, mi brazo también. Definitivamente ya no voy a comer nada dulce. Lo sentimos mucho. Oh, ¿dónde debería sentarme? Quizás aquí. Aunque sería un poco ridículo para mí sentarme en una silla de ruedas. Pero no quiero quedarme parada tampoco. No, no puedo. Chris, ¿te importa si me siento a tu lado? ¡Ay, mi brazo! Oh, eso fue incómodo. Lo siento. Bueno, ¿y cómo te va? No me siento bien. La cama es incómoda y no hay nada de neón aquí. Me curaría más rápido en casa. Así que quieres irte a casa. Oh, él está en el hospital por mi culpa. Tenemos que ayudarlo de alguna manera. Creo que tengo una idea. Podemos tomar la silla de ruedas y sacarlo de aquí. Eres un genio. Tenemos que pensar en un plan de acción. Lo ponemos en la silla y lo llevamos a la salida. Tú te lo llevas y yo distraeré a los doctores. No se olviden de preguntarme. No me gusta nada esto. Me opongo. Y luego, no interrumpas. Y luego me quedas en las escaleras. Bien pensado. ¡Ay, mi pierna! ¿Están tratando de destruirme por completo? Uy, lo siento. Fue un accidente. Levántate, pero despacio y con cuidado. ¿Qué le pasa? Aileen está atascado. Déjame ayudarte. ¡Auch! Ve, ve con él. No te preocupes. Te ayudaremos. No me toquen. Lo haré yo mismo. Oh, bien. Ahora tenemos que actuar rápido. Te cubriré. Vamos. Oh, esos chicos van muy rápido. Seguridad. Se está robando nuestro paciente. Atrapa. Buen pase, amiga. Las chicas lindas a menudo son subestimadas. Oh, nunca olvidaré esa persecución del hospital. Creo que fue divertido. He tenido suficiente acción. Solo quiero descansar. ¿Qué es ese volante? Hay una fiesta de neón esta noche. Tenemos que ir. No, no, no. No quiero. Prefiero quedarme aquí y ver TikToks. ¿Es tan genial aquí? ¿Por qué no me dijiste que el chico neón iba a estar allí? Cambié de opinión. Vamos. Está bien, pero primero tenemos que elegirte un atuendo. El look de chica suave combina todas las cosas kawaii y dulces. Las orejas de gato son perfectas para ti. Y la mejor opción de calzado son las zapatillas deportivas de colores claros de la colección de primavera. La chica neón ha cumplido con su tarea responsablemente. Vamos a agregar algunos llamates de imitación para que brilles. Y no pueden faltar los accesorios y maquillaje lindos. Me siento tan confiada. Nos espera una gran noche. ¿Por qué estar triste cuando puedes poner tus orejas y ser un gatito? O usar algo brillante y bailar con nosotros toda la noche. Es el evento del año. Vamos a rockear. Oh, eres el chico neón. ¿Puedo tomarme una selfie contigo? Claro. Chris no podrá resistirse cuando vea cómo te ves. Allí está. Soy el chico neón. Soy el rey de la fiesta. Oye, me encanta esta canción. Hola. ¿Por qué hay tantas chicas a su alrededor? Deja la tristeza. Venimos a divertirnos. Será mejor que te tomes un trago y no les hagas caso. Te sugiero que gires nuestra ruta de sabores. Sabes, tienes razón. A ver qué me toca. ¿Un jugo de cebolla? Eso es algo nuevo. Sigue bailando. No es así como me imaginaba esta fiesta. Gracias. Supongo que el sabor sería inusual. Oh, mis pobres ojos. Oh, no. Las lágrimas y el neón no son la mejor combinación. La fiesta está arruinada. No hay nada que hacer aquí. Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Alice? Ups. Con lámparas de neón o peluches y poemas. Sí, somos diferentes. Pero somos mejores amigas. Malvavisco, levántate o te perderás de todo. Especialmente del examen de hoy. No quiero ir a ningún lado después del incidente de ayer. Por cierto, ¿qué es eso? ¿Qué quieres decir? Oh, es mi máscara especial. Mira, si la uso, mi aspecto suave queda listo. Y cuando me la quito, vuelvo a hacer la misma de antes. Vaya tipo de magia. Está bien, es mi hora de estar triste. ¿Qué tal si usas la máscara y vas a la universidad? No. ¿Entonces funcionará conmigo? Creo que sí. Ahora déjame en paz, por favor. Tendré que tomar el asunto en mis propias manos. ¿No hay nadie aquí? ¡Genial! Casi me expulsan después de esa broma. Hola, Chris. Ah, hola. Olvidé que sea el saludo de los chicos neón. Espero que se hayan preparado bien para esta prueba. ¿Qué? Se me olvidó por completo. Ni siquiera abrí el libro. ¿Él no puede resolverla? Sí, debería pensar menos en las fiestas. Profesora, terminé. Sé las respuestas. Así que dame tu prueba y confía en mí. La chica suave me está ayudando. Eso es muy amable. Y también es muy linda. Carismática y brillante como un rayo. No hay nada que detenga a una chica neón. Está lista no solo para brillar, sino para recargar a todos con su energía. Y dulce y suave como una pluma. La chica suave siempre estará feliz de abrazarte y de darte chocolatísimo al paviscos. ¿Te gustó esa lámpara de neón en forma de corazón? Por supuesto. Fue un gran regalo, cariño. Y aquí está nuestra dulce pareja. Hola. ¿Qué hay? Todo es genial. Estos chicos parecen felices. Pero parece algo temprano para un final feliz. Estoy esperando con ansias mi transmisión de esta noche. ¡Oh, no! ¿Quién es ese? Entonces, ¿dónde está? Oh, hola. Te he estado buscando por todas partes. Oye, ustedes dos se parecen mucho. Él es como un príncipe. Parece que la brigante chica neón fue el blanco perfecto para la flecha de copido. ¿Lo conoces? En realidad es mi hermano gemelo. El chico suave. Ahora se restablecerá el equilibrio. Mi nombre es Christian. Y yo soy Aileen. ¡Divirtámonos juntos! ¿Qué tal si vemos dibujos animados? Han pasado cinco años. Este es un vlog de mamá suave. Hoy vamos al parque. Por cierto, gracias por el millón de me gusta en mi último video. Oh, hija. No llores. Hasta mañana. Adiós. Mi hijo también tiene hambre. Oh, ¿qué haces aquí? Parece que nuestros espectadores vinieron al futuro. Espera un poco. Oh, ya están aquí. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse y hacer clic en la campana. Nos vemos. Suscríbete. No olvides suscribirse. Gracias por ver el video.